No, yo nunca he sido passion building, como se dice, no. Yo siempre he ido un poco a lo que a mí me gustaba y a lo que a mí me hacía fuerte, ¿no? Por eso siempre he utilizado mucho coral, muchas turquesas. Siempre cuando empecé salía con muchos collares de piedras de la tierra auténticas, ¿no? Y porque me daban fuerza y me ponía cosas antiguas porque me veía más especial, ¿no? Yo nunca he sido clasista vistiendo, ni minimalista, ni nada de eso. He sido siempre un poco exótica, yo creo, ¿no? Por eso yo creo que yo cada vez he fijado en mí, un poco. Bueno, tengo muchas cosas de mi madre. Sí, tengo maravillas de ella. Empieza ya, sí. Empieza a quitarme la... Lo que pasa es que mi hija está más grande que yo ya. Y bueno, pues en los zapatos voy a tener suerte porque ya no le caben los míos, así que no me los va a destrozar. Pero la ropa, sí, la ropa me la quita ya. Y bueno, yo encantada que me la ponga a ella porque se me cae la vaga con mi hija, que es una belleza y tiene un corazón precioso y todo lo que es mío es para ella. O sea, que no tengo ningún problema en eso. Me encantaría aumentar la familia, pero yo no sé si me va a dar tiempo ya. Porque ya soy un poquillo mayor. Pero si Dios quisiera y me mandara uno, yo encantada de la vida. Al revés, tendría muchísimos más hijos. Bueno, ya han pasado muchos años y aunque nunca te curas de esas pérdidas, pues la vida te da mucho y te compensa, ¿no? Yo tengo unos hijos maravillosos, un público que me quiere. Tengo mi carrera y la verdad que me va muy bien. Y tengo a mis ángeles que me cuidan. Y bueno, ya han pasado 15 años y te puedo decir que soy igual de feliz que era cuando estaba en ellos, aunque nunca será igual. Pero bueno, ya han pasado y el tiempo te va curando las heridas. ¡Gracias!